Bueno, Uruguay está presente en una exposición fotográfica de la mano del artista plástico que nos acompaña en la mañana de hoy porque nos vino a hablar de Uruguay al natural. Está con nosotros José Bonilla, como les dije, artista plástico y ya está en los espacios, unos espacios maravillosos, abiertos, donde están esos espejos, de hecho se llama el Salón de Espejos del Trasnocho Cultural en las Mercedes acá en Caracas. Bienvenido José. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar de esto, además que me gusta, no solamente porque tenemos la oportunidad de aquellos que no hemos tenido la fortuna de viajar a Uruguay, de conocer, sino que también habla del interés que tienen esos países por mostrarse en Venezuela, por seguir presente de una u otra manera en Venezuela, porque cuentas con el apoyo también de la Embajada de Uruguay. Exactamente. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, la exposición se llama Uruguay Magenta y Uruguay Celeste. El nombre de la exposición viene por esos atardeceres magenta que se presentan en Uruguay, son hermosísimos, son increíbles. El Uruguay es un país pequeño, pero con muchas, muchas cosas que mostrar y que disfrutar. Y Uruguay Celeste, bueno, sí, son ya, las horas van entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, porque ya a las 4 empieza Uruguay Magenta, ¿no? Qué belleza. Comienza a caer esos atardeceres como de diciembre y enero, ya bastante magenta en el Uruguay y, bueno, de allí sale el lenguaje de la exposición fotográfica. Me llama mucho la atención, estoy viendo, incluso detrás de ti hay muestras de eso. La presentación, la forma de presentar tus fotografías es bien peculiar. Sí, bueno, y traté de darle como que un... Hay una silueta, es como silueta, la imagen silueteada. Exactamente. Para presentarla de una manera más interesante. Sí. ¿Cómo llamas tú esta técnica? Son ensamblajes fotográficos tridimensionales. Eso es lo que le da como que la parte interesante a la muestra fotográfica. Bueno, el paisaje es bellísimo, lo que estás mostrando y tu lente maravilloso. Cómo no, y bueno, tú te mueves a través de la obra y vas a tener ahí diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eso le da un toque distinto, ¿no? Le doy tridimensionalidad, son planos a diferentes posiciones. Y, bueno, todo eso lo logro, que si, cortando las fotografías con láser, trabajo las bases, las trabajo con acrílico, las bases también son de varitas de acrílico. Bueno, han pasado diferentes materiales, de madera balsa cuando comencé, hasta ahorita que estoy utilizando el acrílico. Incluso has coqueteado con el collage, unión de varias imágenes. Sí, ahorita también trabajo con la Galería de Museo, un centro de arte de Los Galpones. Allí hay una muestra del 19, una obra que se llama Testimonial 19 a 17, fue la marcha del 19 de abril. Simplemente son varias partes de ese momento de la marcha que plasmé en la fotografía. Es decir, yo tomo varios elementos de la fotografía, les modifico el tamaño y, en esencia, trato de dejar el paisaje como es, pero realmente no lo es. Entonces, bueno, por ahí viene la... Totalmente, porque cuando haces la unión de distintas cosas cambia. Exactamente. La percepción cambia. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Bueno, me inclino muchísimo por el paisajismo. Yo soy montañista y desde mis inicios en la montaña, al principio hacía documentales y luego fui tomando la fotografía. Así que, bueno, el paisajismo es lo que me apasiona realmente. Ya que me estás comentando eso, lo primero que se me viene es el festival Ascenso. ¿Lo has hecho? ¿Has participado? Sí, tuve la oportunidad de ganar el mejor fotopaisaje en el 2014 y también he tenido la oportunidad de presentar un par de cortometrajes allí. Y, bueno, sí, excelente. Bastante motivador para los realizadores audiovisuales de ese tipo de festivales. Sobre todo si eres montañista. Totalmente. Si te gustan los deportes extremos, si te gusta la naturaleza. Exactamente. Porque, pues, sus voceros siempre nos decían que no necesariamente tienes que ser un practicante de un deporte extremo, sino que amar la naturaleza. Tener una historia que contar. Exactamente. Y, bueno, que tenga que ver con algo deportivo, pues, preferiblemente. Qué bueno. Fíjate que inmediatamente lo vi y dije, oye, a lo mejor participó. Sí, sí. En este caso, esta exposición ya está abierta y, pues, quieres mostrar esos atardeceres en Uruguay. ¿Viviste en Uruguay un tiempo? No, no viví en Uruguay. Tengo un amigo uruguayo. Con él fui la primera vez. La segunda vez fui con mi esposa. Y la segunda vez que fui es cuando realicé esta serie fotográfica. Porque, bueno, la primera vez que fui me di cuenta que, perdón, el Uruguay tenía muchísimos recursos visuales que poder tomar allí. Y, bueno, fue en el segundo viaje que realicé esto. Y, bueno, toda esta exposición va en el marco de lo que es el Festival de Cine de la Embajada del Uruguay. Que está desde el 13 al 20 de abril. Y la exposición fotográfica va a estar hasta el 22. Ellos, me imagino, felices, contentos de apoyarte y de mostrar esta parte que nosotros desconocemos. Desconocemos los que no hemos ido o los que no somos de descendencia uruguaya, o ascendencia en este caso, o hemos viajado a Uruguay, pues nos estamos perdiendo de unos atardeceres hermosos. Los venezolanos son muy bellos, los atardeceres venezolanos. Pero, ¿por qué no descubrir también, ver estas maravillas naturales? Sí, claro que sí. No solamente, claro, los atardeceres son los que le dieron el lenguaje visual a la exposición. Pero el Uruguay también tiene unos lugares hermosísimos, muy disfrutables. La Rambla de Montevideo es un sitio donde te puedes sentar, ver el atardecer, tomarte un mate, un vinito, qué sé yo, lo que tú disfrutes. Y es un país bastante tranquilo y de gente hermosísima, muy amable. Tuve la oportunidad de quedarme en la casa de dos compañeros uruguayos, de una pareja. Y me trataron, como que si yo estuviese en mi casa, y de verdad que eso es ahorita bastante difícil, ¿no? Dejar entrar a un extraño a tu casa, abrirle las puertas de tu casa. Y bueno, eso también toma una responsabilidad de mi parte, en dejar el nombre de Venezuela muy en alto con mis actuaciones. Totalmente. Espero que hayan sido siempre positivas. No, claro que seguramente que sí. Y además la comunidad uruguaya acá en nuestro país es grande. Sí. Es grande, es bastante amplia. Así que bueno, no solamente los uruguayos a recordar y a enamorarse nuevamente de su tierra, sino también con orgullo mostrársela a los venezolanos. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Es hasta el 20. La exposición fotográfica hasta el 22. ¿De este mismo mes? De este mismo mes. Y la proyección de películas hasta el 20, en el marco del Festival de Cine Uruguayo. Esperamos que esta exposición pueda ser trasladada a otro espacio. Sí, de hecho sí. Porque de verdad, poquito de tiempo, pero así que aprovechen. Estuvo en el Tolón, fue donde se inauguró, ahora pasó para acá, pasó a las Mercedes y próximamente, si no me equivoco, va a estar también en Barquisimeto, Maracaibo y Nueva Esparta. Pero bueno, eso hay que todavía confirmarlo, pero está ahí en puerta. Creo que me acabo de dar un tubazo. Muy bien, vale, no importa. ¿Y en qué estás trabajando ya, en tu próximo proyecto? Estoy trabajando en un proyecto en Colombia. ¿De paisajismo? De paisajismo, exactamente. También tengo otro trabajo plástico que toca la geometría abstracta. Por acá está uno de los maestros. Ajá, el maestro Cruz Díez. Que lo acabo de despegar, no importa, pero este es uno de los maestros. Sí, lo que pasa es que el maestro está con los demás coines, está pegadito así. Bueno, este es uno de los maestros. Sí, tengo un trabajo de esos. Estoy en este momento construyendo una máquina que me va a permitir hacer esos trabajos. Porque bueno, es una serie de... Es una técnica específica. Toda, sí, totalmente. Y sobre todo, tener los recursos técnicos para poder hacerla es bastante dificultoso. Que crean en ti como artista, de que tú quieres hacer algo que sale de lo común, a veces no te escuchan, entonces tiene uno que tener muchísima perseverancia. Totalmente, como yo conversaba con otros invitados. Este mundo es de los lanzados, de los arriesgados. Es así, señores. Así que, bueno, ya estarás nuevamente con nosotros para hablar de ese otro proyecto. Gracias por acompañarnos. Redes sociales para seguir diversos trabajos. Bueno, en el Instagram, arroba bonillarte, es bonilla rte.